Bueno, pues cuéntanos a ti. Pues soy un poco rara porque me gusta sin cebolla y súper hecha. O sea, cuando está ahí el huevo súper poco hecho, ¿no? ¿Y sueles comer habitualmente muchas veces o...? Una vez a la semana de mi casa, seguro. La tortilla de patata lover, vamos. ¿Y si la ponen con cebolla y muy hecha, la dejas o...? A ver, me la como con cebolla, pero prefiero sin y súper hecha. O sea, como si fuera una soletilla súper hecha. A mí con cebollita. ¿Te gusta con cebolla y muy hecha o poco hecha? Claro, que esté hechita, claro. Que esté jugosita, está bien. ¿Y cada cuento con usted tortilla de patata? Todas las semanas, hombre, todas las semanas. Imprescindible, ¿no? Imprescindible, riquísima. ¿Así? Así, tal cual. A mí la tortilla me gusta cuajada. Cuajada, con cebolla, bueno, sin cebolla también, pero no me gusta demasiado blanda. Me gusta cuajadita. ¿Y cada cuánto más o menos la sueles comer? Pues, no sé, cada dos semanas o menos, ¿eh? Tampoco... Es que ahí engorda mucho la tortilla de patata y no se puede comer todos los días, aunque me gusta, pero... De vez en cuando. La patata muy frita y el huevo... ¿El huevo muy cruda o muy hecha o...? Pues para no tener mucho huevo le ponemos la patata muy frita. Así queda más sana, ¿no? Y luego el huevo que quede más rápidamente se hace. Yo la hago así, con cebolla. ¿Y suele comer muchas veces a la semana o qué? Pues no. No, ¿no? Una cada dos meses. En cualquier circunstancia y condición, la que sea, todo es bueno. ¿Y cómo le gusta? ¿Cruda, sin cebolla, con cebolla...? Con cebolla está muy bien, todas. Es que todas... Todas. ¿Todas le encantan? Eso es. ¿Y suele ser un plato habitual para usted o...? Más o menos, sí. ¿Suele comerla casi semanalmente o...? No, no, tanto no. Una vez al mes o algo así. Bueno, sí, la tortilla española, la clásica. ¿Y cómo la suele pedir? ¿Con patata? ¿Hecha o poco hecha...? Bueno, normalmente yo no suelo ser de los que piden en bares y tal. Yo la de casa, la de casa. Pero sí, sí, la clásica. La clásica, sí. ¿Y muy cruda o poco? No, más bien mitad, mitad, más bien, más bien, bien cocida la patata. ¿Y la suele comer habitualmente? Hombre, no. Cuando me la da mi mujer, mira. Eso es cuestión, eso es cuestión de que quieran dártela, ¿eh? Porque los hombres somos obedientes a las mujeres.